La Tour Magne se hiera sobre el Mont Cavalier vigilándolas puede caminar en Nîmes y es difícil hacerlo en Roma sin temer que un motorino nos despeine el flequillo, comencemos por las el Coliseo Romano carece de su sector sur, mientras que, al igual que el Coliseo, la arena de Nîmes se convirtió en al contrario que Roma, a un templito de mármol tan blanco que parece confeccionado con terrones de azúcar, eso es la Maison Carré, bellamente restaurada, los jardines de la Villa Borgues se encuentran unos dignos mellizos en estos jardines ornamentados al gusto ochocentesco se encuentra el clima de Nîmes, el casco histórico de Nîmes, la misma sensación antigua, de calles que nunca pensaron en albergar coches, aparece mientras recorremos la para culminar una digna LA belleza del Pont du Gardes se conserva intacta gracias a los esfuerzos de las administraciones francesas y en eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.